Muy buenas a todos y bienvenidos un día más a una nueva entrega de la entrevista aquí en Radio Televisión Mogán. En el programa de hoy vamos a charlar un ratito con una ponente de unas jornadas que se realizaron hace poquito tiempo aquí en el municipio de Mogán, unas jornadas de bibliotecas inclusivas y que además también tuvimos la oportunidad de hablar con ella en Mogán a diario a través de la radio de muchos aspectos porque la verdad que su currículum es bastante extenso y yo antes que nada voy a saludarla pero luego voy a hablar de ese currículum además de charlar con ella. Muy buenos días, ¿cómo estás Elizabeth? Muy buenos días, muy bien, gracias por invitarme, me encanta el espacio. ¿Verdad? Un placer, la primera vez que vienes aquí, ¿verdad? A Mogán y quiero nombrar un poquito porque la verdad que un currículum bastante extenso, mucha formación que has adquirido durante los años. Elizabeth López Caballero, psicóloga de la salud, de la evaluación y también intervención clínica y maestra especialista en audición y lenguaje. Además también tienes esa faceta de perito judicial en violencia de género y malos tratos, experta en adicciones, en educación emocional y psicología positiva y análisis del dibujo infantil. Además cuenta con diferentes posgrados, has escrito varios libros, ahora hablaremos de esa faceta también. Desde hace 10 años me comentaba, escribes en la provincia y más o menos recientemente también cuentas con un podcast incluso. Hablaremos de todas estas cositas en el programa de hoy, pero antes que nada voy a comenzar con los inicios. ¿Cómo te dio de repente en tu vida por decir, venga me voy a meter a estudiar psicología, desarrollar mi carrera por estos ámbitos? Mira, yo antes, lo que yo quería estudiar desde que, en ese momento que estabas en bachillerato y con la PAO y demás, era psicología, pero en aquellos momentos pues no existía en la isla y sigue siendo, bueno, ahora sí existe con las universidades privadas y digo, bueno, pues tengo que estudiar algo que se dé aquí. Y fue como llegué a Magisterio de la Especialidad de Audición y Lenguaje que me enamoró, porque abordas todos los trastornos de la comunicación y el lenguaje, que es otra de las facetas de mi vida que me gusta mucho. Y ya una vez que empecé a trabajar y demás, tenía como esa espinita de, ay, pero yo quería estudiar psicología. Y entonces pues empecé a estudiar psicología y la vida me llevó por ahí, por unir la psicología, la docencia y la literatura. O sea, entonces desde pequeña tenías claro que por ahí querías ir estudiando. Sí, bueno, también tuve esa época que tienen todos los niños que quieren ser astronautas, pero ya una vez pasado pues esa opción que sí que no era factible, pues sí que tenía claro que quería estudiar psicología. Y me imagino que como efecto colateral luego vino lo del tema de la escritura y sobre todo el tema de la comunicación también incluso. Sí, porque yo creo que la literatura es terapéutica. Entonces, claro, a mí desde niña me salvaron los libros. En los momentos más tristes de mi vida los libros han estado a mi lado, en los momentos más felices también. Yo creo que es una herramienta súper potente. Además lo he podido comprobar con los niños que trabajar en terapia con ellos cualquier situación a través de los álbumes ilustrados ayuda a los niños a conectar mucho más. Es decir, me explico, a veces intentas, porque claro, con un niño no puedes sentarte y hablar como lo estamos haciendo nosotros porque tienes que llegar a él a través de otra de otras vías. A mí me encanta hacerlo a través del juego o a través de los libros y muchas veces me ha sucedido que un niño que tenía como mucha defensa, que no de repente estoy con una persona extraña tengo que hablar de mis emociones no sé si esto que estoy haciendo está bien o si a lo mejor es decir cómo me siento me va a poner la etiqueta de muy entrecomillado que es lo que a veces creen los niños y los adolescentes y empiezas a trabajar con un álbum ilustrado y te dice ay, al niño del cuento le pasa lo mismo que a mí y de repente dice no soy tan que odio esta palabra pero raro y empieza a entender que las cosas que le suceden a él o que las cosas que siente él también las sienten otros niños aunque sean en un cuento y aunque sea un personaje ficticio y creo que entrar por ahí a ese mundo interior es maravilloso porque luego se enganchan a la lectura porque se da cuenta que hay otras historias similares a la suya pero cuéntame un poquito cómo fue ese proceso ya que me hablas de los álbums ilustrados en este caso empezaste a hacer terapias de alguna forma y te diste cuenta que no funcionaba y de repente probaste esa técnica por así decirlo y empezaste a desarrollarla ¿cómo fue? ¿cómo apareció en tu vida esta técnica por así decirlo de llegar a los niños? es que lleva toda la vida conmigo por así decirlo porque leías claro porque leía muchísimo y me daba cuenta que era una forma de calmar esa tristeza o esas angustias o esas cositas que nos van pasando a lo largo de la vida y como hay álbumes ilustrados que trabajan cualquier cosa te puedes encontrar para los estereotipos guapas de canizales te puedes encontrar Mi boca es un volcán te puedes encontrar Invisible de Loí Moreno es que hay tantos libros que abordan tantas temáticas ayer me decía en el taller me decía una madre ¿qué libro puedo utilizar para X cosa? este o hay álbumes ilustrados para todos entonces realmente no fue que yo tuviese que investigar para decir voy a introducir esta herramienta es que ya venía conmigo entonces yo la daba por hecho lo que no me había dado cuenta o de lo que no había tomado conciencia es que es de que era tan efectiva y tan efectiva que incluso decidiste empezar a escribir tus propios álbumes ilustrados no yo no escribo álbumes ilustrados yo escribo novelas yo escribo novela infantil solo novela infantil bueno tengo dos novelas adultas de corta adulto uno habla sobre la situación de prostitución en Las Palmas que es Las caricias que no me diste y luego tengo otro que escribí a cuatro manos con el escritor Daniel Martín Castellano que es un mar en calma y habla sobre muchas cosas aborda el tema del abuso sexual en la infancia pero no solamente eso sino habla de la resiliencia del amor de de encontrarse a uno mismo y o sea es que no quiero que se quede solamente como que habla de ese tema y todo lo demás que tengo es literatura infantil juvenil pero novela vale y también las empleas a la hora de no yo no suelo usar mis libros porque me da como mucho pudor es como me da mucha vergüenza pero sí que abordan temas por ejemplo La niña de la luna trata el acoso escolar en la lección del señor Ponovsky la diversidad este es que es uno de mis no se puede decir mi libro favorito porque eso es como si pudiese ser mi hijo favorito pero sí que le tengo mucho cariño son dos hermanos uno de ellos tiene síndrome de Down y otro no ¿qué sucede? que el hermano mayor que no tiene síndrome de Down pues se enfada y no entiende que su hermano pues vaya a otro ritmo un día se caen por el hueco de la lavadora porque están intentando descubrir a dónde se va ese calcetín que no regresa cuando ponemos la ropa a lavar y llegan al país de Ponovsky Ponovsky es calcetín en eslovaco y se invierten las tornas el niño síndrome de Down lo entiende todo y el hermano no entiende nada y tienen que pasar por una serie de pruebas para poder volver ¿cuál es el mensaje? todos tenemos nuestros propios ritmos y hay que respetarlos porque a lo mejor tú eres muy bueno comunicando y otro puede ser muy bueno en ciencias y no por eso uno es menos que el otro y además tiene una gincana literaria cuando terminas el libro escaneas el código QR cuando has averiguado lo que pretende la gincana y el señor Ponovsky se pone en contacto contigo y te manda un regalo a casa o al cole según de dónde de dónde proceda ese email interactivo oye ¿cómo haces para de repente gestionar diferentes disciplinas desde la escritura la comunicación también las facetas de psicóloga ¿cómo es tu día a día? mi día a día es variado variado pero al final yo creo que todo va un poco unido decimos varias disciplinas pero realmente engloban tienen el mismo objetivo la escritura es terapéutica la psicología y la docencia pues tienen un fin o divulgativo o terapéutico entonces son varias disciplinas que se unen en un punto para ir en una misma dirección entonces bueno yo creo que mi día a día es como el de todo el mundo como muy estresante nos faltan horas en el día para poder abordar todo aquello que queremos hacer pero vamos que tengo una jornada de ocho horas laboral como todo el mundo y que luego hago malabares para poder escribir para dar talleres de biblioterapia y un poquito como todos en este momento social que vivimos tan convulso me imagino que vas a decir que es difícil pero bueno ¿qué faceta disfrutas más? ¿o te gusta más? a ver la divulgación me encanta la divulgación me gusta muchísimo porque porque es una forma de compartir con el otro lo que uno pueda aportar y además me encanta cuando otras personas de cualquier disciplina comparten conmigo y yo puedo enriquecerme y puedo aprender de otros temas y luego la escritura porque es como ese recogimiento y ese poner en orden mis pensamientos poner en orden mis emociones y ya sea a través de un artículo para la provincia a través de una novela de lo que sea en el proyecto en el que esté en ese momento pues creo que es como esa calma que necesito que me baja las revoluciones de estar todo el día en la rueda del hámster como yo suelo decir oye me hablabas de uno de los temas de tus libros ¿me podrías hacer un repaso a nivel general qué temas aborda los diferentes libros? pues mira La niña de la luna que fue el primero que escribí como ya dije La acoso escolar La lección del señor Ponovsky La diversidad Cuentos que cuentan es una recopilación valga la redundancia de cuentos sobre coeducación estereotipos con responsabilidad doméstica las aventuras de Pepón el payaso el equipo sonrisa sucede en la planta de oncología del materno los niños que están ingresados se tienen que ir con Pepón a buscar las sonrisas porque el rey de la tristeza quiere llevarse las sonrisas del mundo de los niños y entonces tienen que ir a recuperarlas El viaje de Bululú aborda el duelo en la infancia y aparte de tener una guía para padres y madres tiene también una serie de actividades que la familia o el docente si hay una pérdida en el aula fallece un compañero o hay una pérdida muy significativa todas las pérdidas son significativas pero que afecte en concreto al alumnado del aula tienen como una serie de actividades que pueden hacer para transitar todo el duelo Las caricias que no me diste es una novela para adultos y habla sobre la situación de una mujer en concreto en situación de prostitución en las palmas de esa mujer porque cuento la historia de esa mujer pero que es el reflejo de todas las mujeres que llegan aquí tratadas que ya están explotadas sexualmente Un mal en calma como también hablamos antes habla pues yo creo que de la fortaleza humana yo creo que si tuviese que describirlo de la fortaleza humana más que a lo mejor del abuso sexual infantil y yo creo que no se me queda ninguna atrás De todos los temas que abordas que algunos días son muy complejos de hacerlo ¿cuál te resulta más difícil hablar de ello o exponer tus ideas? Yo creo que el abuso sexual en la infancia vale porque de todos los tipos de maltrato que hay todos dejan huellas todos dejan secuelas todos son duros y no deberían existir obviamente pero el abuso sexual infantil deja unas secuelas terribles se habla muy poco es todavía como un tema tabú porque es normal cuando eso sucede en tu entorno en tu familia tú no quieres que eso se sepa porque es como es muy duro entonces nadie quiere pues como abordar o reivindicar o hablar sobre la importancia fíjate hasta de la intervención de vamos a hablar para poder prevenir los casos de abuso sexual infantil que ayer yo llevaba al taller uno de los libros Mi Cuerpo es Mío para hablarles de la importancia de trabajar con los niños el poner límites el que ellos sepan cuáles son los límites de su cuerpo entonces creo que es uno de los temas que más me cuesta de los que más me cuesta hablar pero por la dureza que lleva implícita todos los maltratos y insisto son duros pero creo que el abuso sexual se lleva la palma es muy muy duro trabajar con esos niños es desgarrador porque hay mucho sufrimiento hay mucha culpa hay mucha vergüenza en la víctima y es un tema que verdaderamente pues me me llega me llega mucho me llegan todos pero es en especial ¿Cuál es la forma más fácil de trabajar con los niños? precisamente es a través del dibujo de la interacción con ellos ¿Cómo es esa forma más cercana de llegar a ellos? Mira yo he aprendido porque me lo han enseñado los niños que me enseñan muchísimo y estoy súper agradecida la verdad porque son tan genuinos lo primero para trabajar con un niño es la autenticidad eso es lo primero y la honestidad los niños agradecen mucho la honestidad y el que no haya un juicio que los niños no se sientan juzgados porque además son hábiles ellos siempre te están mirando todo lo que es tus facciones tu lenguaje corporal tu lenguaje facial como para saber si pueden ir por ahí o no entonces hay que mantener como mucho la cara de póker para poder para que ellos no retrocedan y no se encierren en sí mismos entonces yo creo que la honestidad y luego para mí es fundamental el dibujo el juego y la biblioterapia la literatura porque al final yo estoy jugando con ellos me tiro al suelo saco unos muñequitos y vamos jugando y mientras vamos jugando vamos hablando y ellos se van sintiendo cómodos y va saliendo pues un poquito voy abordando hacia dónde quiero ir el dibujo en el dibujo se reflejan tantas cosas a mí me encantó especializarme en ese ámbito porque los dibujos no dan tanta información todo lo que callan lo expresan al final a través del arte que también está el arte la arteterapia que ahí yo sí que no soy no lo domino y luego a mí me gusta mucho utilizar una técnica y es que yo te hago una pregunta y tú me puedes hacer una pregunta a lo mejor estamos haciendo un juego y si yo pierdo me puedes hacer una pregunta y si tú pierdes te la puedo hacer yo y es una forma también de que el niño entienda de que no te estoy interrogando sino que oye esto es un quid pro gugo también tú me puedes preguntar y se suelen preguntar pues qué come pues cosas desde el imaginario infantil pero a mí me permite primero que también me conozcan y sepan que aunque sea un adulto somos un igual somos dos personas que sufrimos que somos felices que reímos que tenemos sueños y que no estoy para jugarlos sino para acompañarlos y ese juego pues a ellos es como ay pues mira entonces ya puedo confiar un poquito porque me ha contado sus cosas a lo mejor después salimos de terapia mami sabes que le gusta y ya empiezan a entender que hay una conexión que no solamente alguien que viene a esa sensación jerárquica pues se rebaja ¿qué es lo que es de Inspiral? ahora por ejemplo de escribir los artículos de escribir los libros que escribes o incluso impartir los talleres que realizas a lo mejor casos que tú ves en el día a día casos que ves propiamente en los propios talleres y si esto me da para un tema de o inspiración que te viene normalmente lo que sucede en el día a día o sea sí que es verdad que en los artículos bueno y también las novelas los uso yo siempre he dicho que quien tiene un altavoz ya sea porque tiene un programa de televisión o de radio que escribe que es influencer y en las redes sociales pues tiene como mucho mucho peso debería tener un compromiso social porque tienes que darle voz a todas aquellas personas que no la tienen entonces sí que es verdad que uso tanto las novelas como los artículos para contar cosas o para hacer entendamos denuncias sociales no es que yo sea aquí ahora una Robin Hood pero me refiero que cuando suceden cosas sobre todo a personas que son vulnerables que no son escuchadas pues poder darle voz y decir oye esto pasa esto existe no miremos para otro lado últimamente mis artículos han hablado mucho sobre eso de el mirar para otro lado vivimos en una sociedad en la que vamos tan rápido que nos olvidamos de empatizar de entender de no mirar para otro lado cuando los demás están sufriendo no podemos ir con máscaras y como esto no me afecta a mí pues yo continúo oye que somos humanos y lo que hoy te pasa a ti mañana me puede pasar a mí y cuáles son tus objetivos a la hora de hacer estas obras es decir tanto literarias como escribir por ejemplo en el periódico y los ves en este caso que se cumplen esos objetivos es decir conoces casos de gente que te haya venido a dar las gracias por ejemplo o que les haya ayudado a leer lo que has escrito yo me siento en paz conmigo misma porque digo estoy haciendo algo que no solamente me ayuda a mí sino que también ayuda a la comunidad vivimos en comunidad entonces si esto te ha si ha ayudado solamente a una persona ya yo puedo decir que he cumplido mi misión por así decirlo y al final es pues humanizarnos recordar que que todos sentimos que todos somos vulnerables y que nadie es inmune al dolor entonces pues me gusta sentir eso que puedo aportar algo me hablabas de la faceta por ejemplo o del tema que no se habla mucho que es las agresiones sexuales a niños ¿qué materias más en el día a día en la actualidad deberíamos de tratar o deberíamos de evolucionar con respecto a años atrás? yo creo que todavía a nivel educativo estamos en pañales porque tenemos cifras super altas de consumo de pornografía por parte de los menores esta semana había un reportaje en la provincia que hablaba sobre que los menores de 13 años un 89% de menores consumía prostitución a los 13 años pero que ya se estaba bajando la cifra a 8 años esto destroza el cerebro de cualquier niño entonces ¿cómo es posible que todavía no tengamos una asignatura de educación afectivo sexual en el aula integrada como lengua mate física química es decir si es un problema social porque el 89% de los menores es un problema social y nos damos cuenta de que las redes sociales nos están llevando por delante que los niños cada vez tienen acceso a ellas a edades más tempranas que estamos viendo que el aumento de consumo de pornografía es brutal a edades repito tempranísimas ¿cómo es posible que no estemos abordando esto desde las aulas y no me vale el no es que eso lo tienen que hacer desde casa no esto es una comunidad se tiene que abordar desde casa y se tiene que abordar desde el aula se tiene que abordar desde todos los planos no solamente te dejo la responsabilidad a ti porque hay familias que no tienen herramientas y creo que la educación es una institución súper potente para abordar este tipo de temas entonces no entiendo cómo todavía no se ha llevado a cabo un plan real de este tipo de educación afectivo sexual para prevenir y para concienciar e incluso para intervenir en los casos que haya que intervenir desde la educación eso yo lo he hecho mucho de menos porque no puede ser charlas puntuales que vengan y me hablen sobre las enfermedades de transmisión sexual o sobre lo que bueno es perjudicial no, no tiene que ser una asignatura con su currículum con sus situaciones de aprendizaje con su continuidad porque es un tema que nos está afectando y lo que no podemos es dentro de unos años tirarnos manos a la cabeza pero es que lo estábamos viendo venir y dejamos que nos pasara la ola por encima y crees que precisamente en el momento actual en el que estamos se complica aún más es decir tenemos mucho más acceso a redes sociales a contenidos los niños cada vez más temprano tienen móviles una solución es que no tengan móviles el control parental le está funcionando o no se ve que no qué es lo que se debería hacer más allá del sistema educativo que es clave es que los niños no deberían tener acceso a las pantallas hasta los 7 años vamos a ver y ya no estamos hablando de una cuestión social que obviamente también es que estamos hablando de una cuestión neurológica y yo siempre lo explico así tú te acuerdas de los dibujos de Oliver y Benji tú lanzabas la bueno tú no el protagonista lanzaba la pelota y tres capítulos más tarde entraba en la portería durante esos capítulos tú entendías que alguien había lanzado la pelota que la pelota estaba yendo hacia su destino y que podía entrar o no a la portería y tenías que practicar la paciencia para saber si al final entraba o no y la frustración ahora todos los dibujos son así llenos de colores llenos de música llenos de movimientos ¿qué sucede? cuando los dibujos eran así de lentos que yo no pretendo que sean así de lentos pero que haya un término medio la corteza prefrontal que es esta zona que tenemos aquí en la frente que es la del control de los impulsos las funciones ejecutivas que madura se supone que termina de madurar a los 18 o 20 años ahora cada vez madura más tarde por culpa de las pantallas pues tú la ibas madurando al ritmo que debías madurarla entonces tenías un buen control de impulso eras capaz de reflexionar tus funciones ejecutivas pues se iban desarrollando adecuadamente ahora como tú le das a un niño de 2 años de 3, de 5 las pantallas y todo ocurre tan rápido las conexiones neuronales no tienen tiempo de hacer la sinapsis y además el riego sanguíneo tampoco llega a esa zona como debe llegar entonces madura más tarde si madura más tarde yo voy a tener menos autocontrol voy a ser más inmaduro a la hora de tomar decisiones de saber discernir lo que está bien de lo que está mal por lo tanto si maduro más tarde mi calidad de vida también se va a ver empobrecida si sabemos que a nivel neurológico y bioquímico sucede todo eso además tenemos las pantallas que hacen se agregan muchísima dopamina la dopamina es el neurotransmisor del placer no de la felicidad porque cuando sube la dopamina baja la serotonina por tanto somos más adictos y menos felices entonces si sabemos que todo eso ocurre y que te vuelves adicto a la dopamina y cada vez quieres más quieres más quieres más entonces te vuelves vuelvo y digo adicto si sabemos que eso ocurre no le demos a los niños pantallas hasta los 6 7 años yo no te digo que no vean la tele no pero no 6 horas no 3 horas tienen que tener unos tiempos bastante reducidos porque tienen que salir a la calle a explorar a explorar tienen que estar en la naturaleza tienen que hacer cosas manipulativas tienen que descubrir hablar comunicarse las pantallas les quitan todo eso al final los anulan son simples espectadores que están observando y su cerebro está intentando ir a un ritmo para el que no está preparado yo creo que eso sería muy importante ¿cómo son los niños de hoy en día con respecto a hace varias décadas? porque se habla de generación de cristal se habla también de la pérdida de la autoridad vemos incluso el aumento de violencia de niños a docentes incluso ¿cómo son los niños de hoy en día y por qué han evolucionado a eso? yo no hablaría de los niños de hoy en día porque eso es como generalizar y no me parece justo yo creo que lo que estamos observando son niños que tienen una gestión de la frustración menor pero claro están en la cultura del ya todo sucede ya a golpe de clic entonces no tengo tiempo de esperar de entender que la espera es necesaria de que a veces se gana y a veces se pierde de que no siempre lo podemos tener todo entonces ¿qué tenemos? niños más impacientes niños que se frustran antes pues si no tengo control de impulso tampoco voy a tener control o no voy a ser capaz de asumir la autoridad pero yo eso lo diferenciaría de la generación de cristal porque hablan de adolescentes o de jóvenes generación de cristal vamos a ver yo no creo que haya una generación de cristal creo que hay una generación a la que le está tocando vivir tiempos muy difíciles este sobre exceso de redes sociales de información de tener que cumplir unos estereotipos de que si no estás en las redes no eres nadie de tener que ser aceptado de tener que ser perfecto unas expectativas sociales increíbles que realmente no son nadie puede alcanzarlas o por lo menos no como nos marca la sociedad que debemos hacerlo eso es muy complejo de gestionar jóvenes que cada vez acceden al mercado laboral más tarde con sueldos precarios que no se pueden independizar entonces yo no creo que sean una generación de cristal creo que es una generación que lo está teniendo muy difícil y que está teniendo que lidiar con cosas que nosotros no tuvimos que lidiar que es toda esta generación tecnológica y yo creo que también es una generación que es capaz de mirar hacia adentro nuestros padres no fueron educados como nosotros para mirar hacia adentro para preguntarnos cosas para decir me siento así me siento de la otra forma que me está pasando de verbalizarlo de buscar ayuda eso no se hacía porque años atrás el tema de las emociones eran tabú también era como esto en casa y ya está entonces tú te ibas como poniendo capas encima y te ibas pues al final olvidando de quién era verdaderamente estos jóvenes son capaces de mostrarse al mundo y de mostrar su vulnerabilidad mostrar si tienen ansiedad mostrar si tienen depresión mostrar pues la humanidad mostrar la humanidad entonces si mostrarse tal cual son los hace una generación de cristal yo creo que tenemos un problema si los catalogamos de esa forma entonces no es que no saben gestionar la frustración vale pero también tenemos que entender el mundo que les está tocando vivir entonces ¿qué debemos hacer? en vez de ponerles una etiqueta de generación de cristal vamos a abordar todas aquellas cosas que vemos que les afectan para poder darles una vida mejor para que puedan desenvolverse en la sociedad con mayor calidad de vida y con más herramientas pero ¿crees que a veces el tema de la sobreprotección y también me parece ideal lo que dices de uno realmente mostrarse como es y sobre todo localizar lo que le pasa a cada uno y tratarlo pero ¿no crees que a veces le damos más importancia de lo que tiene a los problemas que nos está pasando o pensamos que son problemas y realmente es una faceta de nuestra vida? eso también y antes hablabas de la sobreprotección es que ese es otro problema ni podemos hacer con los niños lo que hacen las leonas de venga te echo a andar y búscate la vida en la selva pero tampoco te puedo tener protegido que tengas 18 años y que te tenga que ayudar o que te tenga que acompañar a arreglar un trámite burocrático sencillo o sea es que estamos como exilando en esos dos polos ¿no? entre ahí te vas a la deriva de Dios o te sobreprotejo tanto porque el mundo es tan complejo que al final no te permito desarrollar tus propias habilidades o darte herramientas para que tú acompañarte más que hacerlo yo por ti y luego sí también tenemos esa otra parte es que el mundo es tan versátil y de forma como este tenemos esa otra parte en la que a veces pues a lo mejor nos ahogamos en un paso de agua y nos olvidamos de mirar y decir nos olvidamos de agradecer a mí me gusta mucho trabajar el agradecimiento de hecho cuando hago sesiones en grupo en centros educativos a nivel grupo clase siempre empiezo diciéndoles algo que agradezcan de ese día yo siempre digo me da igual que sea que mi madre me hizo un bocadillo de nocilla para la hora del recreo que mi mejor amigo me trajo un cromo que hoy está lloviendo y me encanta la lluvia da igual pero siempre empiezo y termino la sesión vaya a trabajar lo que vaya a trabajar con el agradecimiento porque qué fácil es instalarnos en la queja qué fácil es el por qué me pasó esto por qué no tengo esto por qué me dijo por qué no sé qué por qué no sé cuánto pero qué difícil nos resulta decir ay gracias qué rico hoy voy a desayunar un bocadillo de nocilla que no es lo más sano ¿vale? no es lo más sano pero lo pongo como ejemplo y eso me hace feliz pasamos por alto esos pequeños detalles que ahí es donde verdaderamente está la felicidad porque creemos que la felicidad es algo extraordinario que tenemos que estar siempre buscando y no nos damos cuenta de que la felicidad es este momento de estar pudiendo charlar contigo es haber pasado ahora por el pueblito marinero que mira que he venido a veces a alguien allí pero nunca había estado en esa zona y decir qué pueblo tan bonito las barquitas en las casas eso también es felicidad que el día de hoy esté soleado pues eso también es felicidad y nos olvidamos de agradecer esos micro momentos esos instantes porque yo siempre he dicho que la felicidad son instantes no hay una felicidad permanente son instantes que debemos aprovechar y sobre todo que debemos agradecer ¿qué te enseñan los niños a ti? ¿o qué te han enseñado durante este tiempo? todo mira los niños me han enseñado a ser honesta ¿vale? a ser honesta conmigo misma eso es algo súper importante y luego me han enseñado a ver la vida pues desde esa mirada que yo si tú miras hacia atrás a cuando eras niño con todo te maravillabas ¿no? al final las cosas malas eran así las cosas buenas eran súper grandes y cuando crecemos no entiendo ¿qué pasa? crecer a veces es una trampa que invertimos los papeles pues los niños me han enseñado a en esas cosas cotidianas ver la esencia ver la luz ver el brillo ver la ilusión y luego me han enseñado que son muy sabios son muy sabios porque hay niños con los que tú hablas sobre todo niños que están muy dañados niños que han sufrido mucho que sueltan verdaderas sentencias y dices tú como en un cuerpo tan pequeñito puedo albergar tanta sabiduría tristemente mucha de la sabiduría nos la dan los golpes y los daños de la vida y entonces me han enseñado pues a ser honesta conmigo misma a respetar la infancia que a veces somos los adultos y los infravaloramos pues no a darle su lugar como niños como seres con su mundo interior y sobre todo me han enseñado a ser buena persona yo creo que sí porque cada vez que yo me pongo delante de un niño sé que tengo que ser un ejemplo y si yo tengo que ser un ejemplo yo no puedo fallarle si no puedo fallarme no puedo fallarle no puedo fallarme entonces intento que siempre haya como cierta coherencia entre el pensamiento la emoción y la acción porque a mí me dolería mucho estar trabajando con un niño lo que sea y que después yo tener un comportamiento totalmente diferente y decir que el niño diga que hipócrita que no van a usar ese término pero que el niño se sienta decepcionado porque yo como adulto no he estado a la altura ¿y cómo haces trabajando con temas sociales tan duros y con personas de forma directa cómo haces para disociarlo y que no te afecte en tu vida privada y dejarlo como te afecta claro al final es decir te afecta hasta cierto punto hay que saber decir oye esto lo dejo aquí ya porque ya no puedo hasta donde yo podía ser hecho yo me he visto en situaciones donde he sido testigo de que se están vulnerando los derechos de los niños y que los están vulnerando los adultos y yo he hecho todo lo que ha estado en mi mano por evitar o por denunciar esa situación y sufres y te pones rabiosa porque no es justo que se la haga esto a los niños y porque a veces te parece que tienes que ir contra el sistema pero tienes que saber parar tienes que saber cuándo decir hasta donde yo podía ser he hecho ahora ya me toca soltar entonces eso es lo que más me ha costado porque es como como que quieres solucionarlo como que quieres salvarlo y tienes que aprender que no puedes salvar a todo el mundo no puedes salvar a nadie solamente puedes dar lo que esté de ti e intentar dar lo mejor y hasta donde puedes llegar porque hay líneas que no puedes cruzar oye 10 años escribiendo en la provincia me comentabas que incluso tienes ese proyecto de recopilatorio sí hablamos un poquito de esa faceta pues mira en noviembre del 2015 Antonio Cacereño que es el director del periódico me abrió la puerta de su casa sin conocerme sin nada y me propuso que escribiera una columna bueno me dijo bueno vamos a ir viendo y empecé a enviarle una columna semanal luego me fue dando más libertad y pude hacer entrevistas desde Isabel Allende hasta Carmen Mola pues tanto a personas que se dedican en el mundo de la literatura del mundo de la psicología de lo social me acuerdo que una vez entrevisté a Gonzalo Moure que es un señor que tiene las bibliotecas en el Sáhara las bibliotecas para niños y hace una labor impresionante entonces me ha dado la oportunidad de conocer de dar a conocer y de conocer yo lo que está haciendo gente fantástica y luego también he tenido la suerte de dar más pasitos y a lo mejor ir a cubrir festivales un tiempo estuve cubriendo el festival hispanoamericano de La Palma todos los años cubro el festival de Tenedife Noir entonces pues me hizo un regalo me hizo así como toma te hago este regalo y ya llevo 10 años disfrutando de ese regalo de esa fuente de felicidad y efectivamente ahora en el 2025 unos meses unos meses madre mía como se va el tiempo voy a sacar el libro El café década juego con la palabra década por una década y década el café década miércoles que es una recopilación de artículos no todos los que he escrito durante estos 10 años porque imagínate pero así seleccioné por temática salud mental recomendaciones literarias infancia recuerdos reflexiones pues una lo seleccioné por temas y pues bueno va a salir esa recopilación como ese guiño estos 10 años y luego a por otros 10 más que bueno y otra faceta más incipiente ese posca ¿no? pasando página ¿cómo surgió ese proyecto? pues mira ese proyecto surgió porque Daniel Martín Castellano y yo nos sentamos hace unos años en el 2022 creo que fue para oye vamos a hacer algo juntos venga vamos a hacer algo juntos y escribimos el libro de un mar en calma y fluyó tanto es decir fluimos tan bien juntos nos entendimos tanto es decir es una persona con la que trabajar es tan fácil que nada el libro se publicó el libro empezó a andar y nos quedamos como de ay y ahora pues nada me invitó a participar en su posca nada como un libro que es de Bilenio Editorial y un mar en calma es de Bilenio Editorial el resto de mis libros es de Mercurio Editorial y empecé a colaborar en ese en ese posca y nada seguimos y es como y nos falta algo nos falta algo y los dos somos unos amantes de la literatura infantil porque él también es escritor de literatura infantil juvenil tiene muchísimos como más de 20 libros publicados y ay si hacemos algo relacionado con la literatura vamos a hacer un posca de de álbumes ilustrados que a nosotros nos encanta cada vez que él pilla uno o yo mira este te sirve para tal y empezamos a compartir por por whatsapp dijimos ¿por qué no hacemos esto un vídeo así? entonces el vídeo podcast pasando página es Dani y yo sentados como estamos nosotros hablando sobre álbumes ilustrados y haciendo recomendaciones pero súper desenfadado como si estuviéramos en el café tomándonos un café y charlando porque al final es eso somos dos amigos charlando de lo que nos apasiona que es la literatura y bueno pues aportando nuestro granito de arena para quien lo quiera ver ¿y qué tal la respuesta? pues mira bastante bien de hecho hubo ahí como unas semanas en las que no publicamos nada porque verano y todas estas cosas y nos escribía gente como de oye pero esta semana no va a haber foscat entonces lo guay es que nos siguen profes porque maestras profesores maestros docentes en general porque les sirve de recomendaciones para ellos después poder trabajarlos en el aula nos siguen familias y es como muy guay pero lo mejor de todo más que la respuesta que es maravillosa obvio es lo bien que nos lo pasamos es cuánto disfrutamos ¿sabes? ese momento en lo que tú estás haciendo lo que te apasiona y se nota en todo tu lenguaje corporal se nota en el brillo de tus ojos pues eso es lo que nos pasa cuando grabamos oye ¿crees que tú que estás en el mundo literario crees que hay material suficiente actualmente o que se está generando material suficiente sobre por ejemplo los aspectos que abordas tú como la psicología infantil? sí ahora mismo tenemos un abanico súper amplio sobre literatura infanto-juvenil que está abordando muchísimos temas sociales muchísimos valores y creo que hay un compromiso por los escritores muy grande para llegar hasta la infancia y educar ¿no? y educar desde lo divertido porque tú puedes abordar un tema pues yo que sé guapa por ejemplo que habla sobre la importancia de aceptarse tal cual es uno lo hace desde el humor y yo creo que el humor es súper importante para abordar un montón de aspectos tanto en los niños como en los adultos entonces sí yo creo que tenemos ahora mismo muchísimos recursos literarios para trabajar ¿y algunos aspectos donde se debería de trabajar más? la adolescencia pero me viene por ejemplo también a la mente faltan muchos libros para personas ciegas en las bibliotecas públicas ese me vino el ejemplo entonces ¿hay algún aspecto en ese sentido donde se pueda trabajar aún más? sí ahí sería pues que se transcriban más libros a Brailler yo por ejemplo otro de los grandes regalos de la vida la 11 transcribió a Brailler tanto las caricias que no me diste como la niña de la luna y además fue súper gracioso porque ellos se leyeron ambos libros y luego fui al club de lectura y yo estaba así súper tensa porque unos lectores que desgranaron los libros pero de es que en la página 25 el protagonista dice X y claro en la página 48 tú dijiste y yo así como página 25 página 48 y yo como ya me había olvidado porque tú escribes el libro el libro se echa a andar y relativamente te olvidas y yo como padre lo siento porque unos lectores súper súper ingeniosos y que se quedaban con muchísimos detalles entonces sí yo creo que debería haber más libros transcritos al Brailler también es verdad que como ahora hay muchos audiolibros pero yo creo que el Brailler y la escritura en su transcrito como ellos con su sistema de comunicación sí que es necesario que haya más igual que creo que debería haber más cuentos signados es más yo pondría lengua de signos como otra asignatura obligatoria en el en el cole los niños deberían saber todos aprender lengua de signos ¿por qué? porque te llega un niño a clase que su sistema de comunicación es la lengua de signos ¿cómo se comunica al resto? ¿o cómo se comunica al docente? entonces creo que es algo que deberíamos aprender igual que le damos tanta importancia al inglés y a los idiomas porque todos no estamos hablando de una escuela inclusiva pues una escuela inclusiva es que todos seamos capaces de comunicarnos con otra persona en lengua de signos porque el Brailler es diferente porque no es un sistema de comunicación que antes dije un sistema de comunicación y no es un sistema de lectoescritura pero la lengua de signos sí es un sistema de comunicación entonces deberíamos poder comunicarnos con un compañero que lo utiliza y me hablaste de la adolescencia quizás se aborda demasiado temas como el amor en la adolescencia y ya está en la literatura o ni eso falta más no sí se aborda pero es como muy alejado de la realidad vale vale porque otra de las cosas con las que nos estamos encontrando es las relaciones de violencia en la adolescencia ha aumentado muchísimo el índice de violencia de género en las relaciones de niños y niñas de 15 años 16 años el control de las redes sociales tú me quieres y me das tus contraseñas cómo vas vestida con quién vas con quién no vas ese control se nos está yendo un poco de las manos no puede ser que estemos luchando y abordando la prevención y que luego estemos teniendo un aumento de casos en la adolescencia está clarísimo que la violencia de género es otro tema en el que no sé en qué estamos fallando como sociedad porque las cifras están ahí de la cantidad de mujeres que mueren a manos de sus parejas sé que también me dirán hay hombres que mueren a manos de sus parejas pero las tasas son las tasas y los índices son los índices y son más las mujeres que viven esta situación y claro tenemos esa situación que estamos intentando darle una respuesta desde la prevención pero luego tenemos adolescentes que entienden las relaciones como es que si no me cela no me quiere eso lo he llegado a escuchar yo o tenemos este reportaje del que te hablaba de la provincia en el que dice que las adolescentes las niñas consumen porno para saber lo que les gusta a los chicos porque se los piden porque son cosas que ellos les piden porque los chicos están consumiendo porno entonces ahí deberíamos tener más material para poder trabajar de forma transversal porque al final en lengua y literatura tú puedes de forma transversal abordar este tema y trabajarlo con un comentario de texto pues con un debate como sea vale pero tienes opciones entonces yo sí que creo que tenemos muchísimo material para lo que son la infancia hasta los 11 12 años pero sí que nos falta material para la adolescencia de los 14 en adelante y quizás no también está el factor comercial en ese mundo que quizás no se vende tanto claro al final un libro de una youtuber va a vender siempre muchísimo más porque es más atractivo que un libro que nos diga la realidad que no queremos a veces escuchar ni saber y que queremos mirar para otro lado y ahí está la ahí tenemos que estar las familias tenemos que estar los docentes y tenemos que estar todos como sociedad intentando pues acompañar y decir oye no este no es el camino porque no es sano porque no te va a hacer feliz oye coméntame proyectos de futuro está ese libro que ya va a salir prácticamente pero ideas que tengas en la mente pues mira proyectos de futuro ahora Dani y yo sacamos un libro que escribimos para el museo canario fue un encargo del museo canario se llama Mina y Juan recorriendo la historia son dos personajes un aborigen y un o sea una niña aborigen y un niño de la actualidad que se encuentran un poquito para hablar sobre nuestra historia sobre la importancia de respetar el patrimonio y es un encargo del museo canario que en breve ya tendrá que el museo sacarlo tengo el café de cada miércoles seguiremos con el podcast he iniciado otra novelita también por ahí que además no puedo hablar mucho de ella pero es como lo que a mí me gustaría hacer en la vida porque yo siempre mi sueño mi sueño verdadero lo confieso aquí en tu programa te doy la exclusiva yo siempre he querido tener una cafebrería ese es mi sueño real ¿cuál es tu sueño? tener una cafebrería entonces el libro va un poco sobre algo relacionado con mi sueño y es otro proyecto que también es de cara al año que viene y luego pues bueno vivir ser feliz y poder aportar algo al mundo por poquito que sea pero llegarás a cumplir o quieres cumplirlo todavía ay sí a mí me encanta yo sería feliz además lo visualizo que haya una parte de aquí en Gran Canaria sí el chocolate de café y pastitas no me voy a meter en temas de plantas esas cosas soy muy mala en la cocina y el rinconcito de lectura con sus libros y luego que conecte con una librería como muy acogedora donde haya muchísimos álbumes ilustrados y luego haya una parte para hacer recitales de poesía presentaciones de novelas maridadas con vino ese es mi sueño y organizar actividades culturales y charlas de psicología entonces algo por ahí va un libro de algo por ahí va también ahí en camino porque mi verdadero sueño y te lo doy en exclusiva qué bueno mira ya la tenemos en exclusiva es montar una cafebrería qué bueno y que el proyecto no se pierda o sea ir ahorrando sí yo hice mis hermanas y yo nos pusimos a hacer cuentas porque además yo puse a toda mi familia a trabajar y dije bueno mi madre puede ser la encargada mi hermana la mayor puede ser la comercial mi hermana la otra puede ser la que hace lo dulce mi hermano pues el que se la logística no a mi hermano lo puse en la logística digo tú te encargas de los proveedores y todas esas cosas y yo de los eventos culturales digo un negocio familiar pero hace falta dinero como para todo es difícil un negocio y un día mi familia se quedó como de nos has puesto a trabajar a todos digo sí y gratis seguramente los primeros meses por lo menos gratis pero ese sería mi sueño pero bueno no sé a dónde me llevará la vida hay un meme por ahí que me gusta mucho de estoy intentando llegar a mañana no me doy con dónde voy a estar en cinco años redes sociales donde te pueda seguir la gente pues sí instagram es donde soy más activa que es psicoeducación 2.0 todo seguido todo con letras y ahí pues comparto muchísimo ahí se comparte el podcast muchísimas recomendaciones literarias pues divulgo contenido de psicología y de educación y es donde más presente estoy vale pues ahí ya que la gente te siga y vea los proyectos de futuro también si estén al día a ver si sale ese negocio también ojalá saldrá primero el libro que el negocio oye muchísimas gracias ha sido un placer muchísimas gracias Eduardo por invitarme un placer tenerte por aquí vuelve cuando quieras interesante la charla y que sigas con todos esos proyectos adelante muchas gracias y a todos ustedes muchísimas gracias por haber seguido una semana más en este caso el programa la entrevista aquí en Radio Televisión Mogán disfruten de la programación